Un hombre murió luego de un tiroteo en un centro comercial en Alameda. El incidente se registró a eso de las cuatro y media de la madrugada de hoy. Al llegar, los oficiales encontraron a un hombre de unos 20 años de edad con heridas de bala. Él fue llevado a un hospital donde murió momentos después. La policía dice que no tiene información sobre el sospechoso y piden a cualquier persona que sepa algo, llamar a la línea 888-TIPS.